¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos y amigas de Cursos de Magia Online? En esta ocasión vamos a ver un recurso de la carta mágica que es un corte falso que se puede hacer tanto en mano como en mesa, pero es un recurso que no todos hacen. Así que quédate hasta el final porque definitivamente vas a aprender una herramienta y un recurso cartomágico realmente engañoso. No te olvides de suscribirte, darle a la campanita y déjame un comentario si te están gustando este tipo de videos. Nos vemos... ¡No nos vemos! ¡Vamos allá! Muy bien, quiero que prestes atención a esto porque esto es tremendamente bacano. Si yo te muestro acá el 2 de diamantes, clarísimo el 2 de diamantes, yo puedo hacer esto y cortar sobre la mesa y ese corte todo el mundo básicamente lo conoce porque todo el mundo lo hace, porque es parte de nuestra técnica cartomágica, ¿verdad? Y el 2 obviamente quedó arriba. Sin embargo, yo voy a cortar realmente, dejar la baraja sobre la mesa y tú acabas de ver que corté la baraja. Acabas de ver que corté la baraja. La gente no tiene otra seducción. Ahora, ojo, déjame cortar de nuevo. Y obviamente acabas de ver que corté la baraja, pero la carta sigue estando arriba. ¡Tremendo! Te lo vuelvo a mostrar. Por ejemplo, yo le puedo decir a una persona mía, dime, para, para, ok. Esta carta va a ser tuya, le digo yo, ok. Mira, el comodín. ¿Te parece que el comodín sea tu carta? Sí, ok. Entonces lo que vamos a hacer es perderlo, más o menos la mitad de la baraja. Y te voy a pedir que tú también puedas cortar, ok. Déjame cortar nuevamente. Ejemplo, ¿no? Es bla, bla, bla y bla, bla, bla. Pero bueno, he cortado dos veces, señores. Y el comodín sigue estando arriba. Entonces te voy a explicar de qué va este corte. Hay una técnica que se llama Classic Pass. El Classic Pass es esta técnica. Cuatro de diamantes, por ejemplo. Ahí. Y ese es el Classic Pass. El cuatro de diamantes pasó arriba. En el momento que estaba obviamente cuadrando. Ahí está el cuatro. O sea, llega el cuatro arriba. Ese es el Classic Pass. Sin embargo, la misma técnica o el mismo principio que se usa para el Classic Pass lo podemos llevar para hacer este corte falso. ¿Cómo se hace? Tienes que marcar el break. Vas a marcar un break. Me voy a poner por acá. Vas a marcar un break en este lugar. Y lo único que tienes que hacer es pinzar entre el dedo meñique junto con el dedo medio y anular. Pinzas el paquete superior. Literalmente como lo tengo acá. Pinsado. Y la mano derecha en posición de tomada superior va a sostener solamente el paquete inferior. Haciendo que el paquete superior pase y dé una vuelta completa al paquete inferior para volver arriba. ¿Ok? El Classic Pass es lo mismo. Pero lo que sucede es que el paquete superior queda en la posición inferior. Pero en esta ocasión este corte falso te lleva el paquete superior nuevamente arriba. ¿Ok? A tiempo real sería algo como esto. Mira, esta carta va a ser el as de corazones. El as de corazones. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es dejarlo perdido más o menos en la mitad de la baraja. Y ya está. Eso fue tremendamente engañoso. Y ahora también puedes hacerlo de la siguiente forma. Tomo el as de corazones. Y mira, voy a cortar. Lo voy a perder. En la mesa es mucho más engañoso porque hay un trayecto. Hay un trayecto que es mucho más alejado que solamente que sucede aquí en las manos. Pero que este movimiento también es más engañoso. ¿Y cómo sucede a la mesa? Es absolutamente lo mismo, muchachos. Marco el break. Obviamente, ahí tengo el break. Pinzo el paquete superior con el dedo medio, anular y meñique. En realidad esto te está quedando así. Creo que es que lo veas. Te queda pinzado así, de esta forma. Literalmente así. Y lo que vas a hacer, como este es el paquete superior, vas a poner la mano encima. Al momento que la mano va encima, cubres completamente y vas hacia adelante llevando el paquete inferior a la mesa. Y luego tomas este, que es el paquete superior, y lo dejas nuevamente en la mesa. En este momento, lo que ha sucedido, señores, es que hiciste un corte falso a la vista de todos y nadie lo notó. ¿Vamos de nuevo? Primero, primero en la mano y luego a la mesa. Un recurso cartomágico tremendamente potente. Ahora, quiero aclarar algo. Normalmente, cuando uno hace este tipo de técnicas, uno las hace en un momento de cobertura. ¿Cuál va a ser? Cuando le estás haciendo una pregunta a la persona, cuando la estás mirando a los ojos, etc. Yo, personalmente, igual no tengo ningún problema en ir y hacer el movimiento, que la gente me vea directamente las manos, porque trato de, obviamente, hacer la cobertura básicamente física. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, voy a llevar el paquete superior. Nuevamente sigue siendo las. Cuando yo hago esto, se puede ver ahí un poquito la salida de la carta, la salida del paquete. Pero si yo voy y hago aquí, la cobertura ya se hizo y la salida del paquete superior queda básicamente oculta en el momento que yo estoy haciendo esto. ¿Ves? En el momento que estoy llevando mi mano arriba, hago una pequeña pantalla con la mano derecha y en ese instante es el mejor momento para poder sacar el paquete y llevarlo nuevamente arriba. De esa forma, tú acabas de crear un corte falso tremendo. Corte falso. Vamos otra vez más. Las de corazones. Las de corazones, sí. Lo voy a llevar a la mesa. Corto. Corte falso. ¿Qué tal? Espero que lo puedas aplicar. Y recuerda que estos recursos son para, obviamente, expandirte en la creación de nuevos juegos, nuevas técnicas. Y bueno, muchachos, recuerden que cada técnica cartomágica, cada recurso de la cartomágica que tú estés usando, lo más importante es que esté con una buena cobertura. Yo simplemente te estoy mostrando recursos técnicos que tú en algún momento vas a poder usar y definitivamente el proceso creativo que tengas vas a recordar. Oh, Goldschmidt me enseñó este pase y me puede servir en esto. Esa es la idea de lo que estoy tratando de hacer en estas nuevas sesiones o nuestros nuevos videos de cursos de magia online. Así que, bueno, si te gustó, obviamente suscríbete, dale a la campanita, déjame un comentario, quiero saber dónde estás hablando. Y quiero contarte algo. Estoy a punto de llegar a los mil suscriptores, que para mí es un honor que estén aquí todos ustedes. Y cuando llegue a los mil suscriptores, voy a hacer un sorteo con todos los chicos que dejen algún comentario y obviamente estén dentro de los mil suscriptores. Así que, sin más, señores, gracias por estar ahí y nos vemos en un siguiente videíto. Bye.